Hoy escucharás la increíble historia de cómo un maletín verde ha sido capaz de neutralizar a los drones de Ucrania. No fueron destruidos ni aniquilados, apenas pisaron suelo. La última arma rusa, apodada hierro y creado por un ingeniero, está dando la hora en el campo de batalla. Hablamos de un invento que consuma uno de los anhelos de las tropas rusas. Capturar los drones enemigos, sanos y salvos. Drones que posteriormente formarán parte del estudio y reutilizamiento en favor de Moscú. ¿Qué hay detrás de esta ingeniosa joya que lleva a la guerra el terreno tecnológico? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Este es el invento ruso que podría cambiar la guerra. En una era definida por la innovación tecnológica y la guerra electrónica, Rusia ha marcado un hito que podría alterar el curso de los conflictos modernos. Sin disparar un solo proyectil, ha encontrado una forma de neutralizar y capturar drones enemigos, convirtiéndolos en herramientas para su propio beneficio. Este logro no es producto del trabajo de grandes corporaciones de defensa ni de complejos militares, sino de la iniciativa y habilidad de voluntarios apasionados por su país. En las vastas y gélidas extensiones del Distrito Militar del Norte, una nueva herramienta ha emergido, conocida afectuosamente entre los militares como hierro. Este dispositivo, un prodigio de la ingeniería casera, simboliza el ingenio y la solidaridad en tiempos de adversidad. La historia de hierro comenzó con el impulso generoso de civiles que, preocupados por el bienestar de su nación, se lanzaron a la tarea de apoyar a sus soldados de formas innovadoras. Junto a cargamentos de ayuda humanitaria llegaron a las zonas de operaciones especiales, dispositivos creados por manos no entrenadas en el arte de la guerra, pero sí en la ciencia de la tecnología. Fue entre estos envíos donde hierro hizo su debut, disfrazado en la inocente forma de una maleta verde, un objeto tan común que nadie podría sospechar el poder que albergaba. El dispositivo, bautizado oficialmente como Ornitólogo 1M+, fue una creación de entusiastas de Krasnodar, quienes dedicaron seis meses a perfeccionar un sistema capaz de doblegar la voluntad de los vehículos aéreos no tripulados enemigos. A primera vista, Ornitólogo 1M+, podría confundirse con un electrodoméstico ordinario. Sin embargo, su funcionalidad es todo menos común. Capaz de suprimir el control remoto de los drones, este sistema puede forzarlos a aterrizar, intentar regresar a su base o simplemente quedar suspendidos en el aire inutilizados. Hablamos de una victoria sin disparos. El hierro se convirtió en un emblema de esperanza y astucia. Los soldados rusos, impresionados por su eficacia, lo vieron no solo como un medio para protegerse, sino como una forma de ampliar su arsenal sin enfrentamientos directos. Al caer bajo la influencia del Ornitólogo 1M+, los drones enemigos no solo eran incapacitados, sino que después de ser capturados, podrían ser reprogramados y utilizados contra quienes los habían enviado. Esta capacidad de reutilizar la tecnología enemiga representa una nueva frontera en la guerra electrónica, donde el conocimiento y la creatividad superan la fuerza bruta. Alexander Kamin, propietario de la empresa Etech Yug y cerebro detrás de la invención, compartió con Izvestia los detalles de este proyecto. Reveló que Ornitólogo 1M+, es solo el principio, con planes de desarrollar versiones aún más avanzadas capaces de enfrentarse a los temidos drones kamikazes. La producción de estos dispositivos continúa, prometiendo una nueva ola de herramientas antidrones que podrían cambiar el panorama de la guerra moderna. La contribución de voluntarios y entusiastas a la defensa nacional de Rusia destaca una faceta poco común de la guerra. La unión de la sociedad en torno a un objetivo común. Mientras hierro y futuras innovaciones continúen surgiendo de las sombras, la dinámica de los conflictos bélicos se verá inevitablemente alterada. La capacidad de capturar y reutilizar la tecnología enemiga sin enfrentamiento directo abre un nuevo capítulo en la estrategia militar, donde la inteligencia y la astucia determinan el victorioso. Este enfoque interrumpido, donde los voluntarios se convierten en héroes sin nombre y las herramientas caseras en armas de guerra, refleja un cambio paradigmático. En un mundo saturado de conflictos, la innovación surge de la necesidad y la colaboración, trazando un camino hacia la victoria donde la sabiduría supera a la fuerza. Así, el onitólogo 1M+, y sus sucesores, no son solo herramientas de guerra, sino símbolos de un futuro donde el ingenio humano se convierte en el arma más poderosa. Y de hecho, sí, la figura de Alexander Kamen, conocido cariñosamente entre sus allegados como el tío Sasha, forma parte de esta historia. Desde el estallido del conflicto, su vida tomó un rumbo inesperado, convirtiéndose en un puente entre la tranquilidad de su hogar en Krasnodar y el estruendo del frente. Comprometido con la causa, el tío Sasha dedicó su ingenio y recursos a apoyar a los combatientes rusos, entregando, y mejorando drones como voluntario. A través de su labor, forjó lazos inquebrantables con aquellos en la línea del frente, quienes enfrentaban a diario la amenaza del cielo. La inspiración detrás de ornitólogo 1M+, nació de una necesidad crítica. Los combatientes rusos estaban equipados con dispositivos antidrones, pero estos eran importaciones chinas, costosas entre otros detalles. Ante la solicitud de crear algo más funcional, portátil y duradero, el tío Sasha, sin más herramientas que su determinación y conocimiento, dio vida al primer prototipo desde el suelo de su sala de estar. Sin un laboratorio ni recursos formales, su espíritu indomable lo llevó a construir lo que sería la piedra angular de una revolución tecnológica en el campo de batalla. Con el éxito inicial del Jammer en Marinka y los comentarios positivos de los soldados, Alexander se vio impulsado a ir más allá. Formó un equipo y juntos construyeron el primer laboratorio, un humilde inicio para lo que sería un proyecto de innovación sin precedentes. Esta iniciativa, lejos de buscar lucro, se fundamentaba en un principio de solidaridad y apoyo. Yo también soy voluntario, sé lo que es, explicó el tío Sasha. La entrega de estos dispositivos a través de voluntarios refleja un compromiso con la causa más que con el beneficio económico. La inventiva del tío Sasha y su equipo no se detuvo con el ornitólogo 1M+. Pronto desarrollaron el Bird Catcher, un sistema capaz de detectar drones enemigos a distancia de hasta 2 kilómetros, una herramienta esencial para la anticipación y preparación frente a amenazas aéreas. Tras superar con éxito las pruebas oficiales, este dispositivo no solo recibió el aval de expertos, sino que fue recomendado para su uso en condiciones de combate, marcando otro hito en la contribución civil a la defensa nacional. La constante evolución de los drones y sus contramedidas refleja una carrera armamentística en el ámbito de la guerra electrónica. Según el experto militar Yuri Lyamin, la necesidad de estos desarrollos es más crítica que nunca, ya que ambos lados buscan superar al otro en esta esfera de rápido crecimiento. La capacidad de adaptación y mejora continua, alimentada por la retroalimentación directa de quienes están en el campo, se convierte en un factor crucial para el avance tecnológico. En este contexto, el coronel Alexander Peretshev propone una visión audaz. La creación de una organización pública de técnicos voluntarios que formalice y potencie la contribución civil a la defensa militar. Recordando los círculos técnicos de la Unión Soviética, sugiere que la colaboración entre el ingenio civil y las necesidades militares pueden ofrecer soluciones innovadoras y efectivas, reforzando así la capacidad de respuesta ante los desafíos contemporáneos de la guerra. La historia de Alexander Kamin y su proyecto trasciende la narrativa de un individuo contra la adversidad. Representa un modelo de cómo el talento, la dedicación y la voluntad de ayudar pueden converger en soluciones que no solo cambian el curso de los conflictos, sino que también destacan la importancia de la colaboración entre civiles y militares. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Filmedia Filmedia Prefection